Música En una noche llena de estrellas Ahí bailaba en la corta soledad En una corte de la tristeza Ahí bailaba en la corta soledad Ella bailaba y lo viene Levanta con la mano y la capa ya Ella bailaba y lo viene Levanta con la mano y la capa ya Levanta con la mano y la capa ya Música Ya da la mano, ya da la mano Levanta con la mano y la capa ya 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 Gracias por ver el video.